¡Hola, Guzmancitos! El día de hoy vamos a jugar Fortnite. ¡Ey! Bueno, pues acá está Elisa con su nuevo Nintendo. A ver, haz un baile para que te vean. Ahí está. Y pues acá está Elizabeth con el otro Nintendo. Y está haciendo ese arco iris. Y le tocó hacer un grupo. Sí, me tocó hacer hombre, no sé por qué, pero... Pues yo soy este dorado. ¡Qué presumido! Bien chido. Con pavos y todo. Bueno, pues vamos a jugar una partida sin construcción. Porque ellas no saben construir. Aparte, es su primer partida en Fortnite. ¿Están nerviosas? Sí. Bueno, pues hay que comenzar. ¿Qué tal si no me mato a ninguno? No importa si la ganamos. Bueno, pues hay que... Yo ya lo puse en... Dale, listo. A ver, viene... Hasta ahorita solo ve a uno. Y apenas voy bajando. Ahí está, yo ya tengo armas. En lugar de dar... Yo no. Porque apenas voy bajando. Voy a ir con ustedes. Yo soy de la gladiación. Yo creo que aquí me estoy estacionando. ¿Dónde caíste? Aquí. A ver. Solo encontré. Ahí ya voy. A ver. Acá hay un arma, Elizabeth. Ya voy. ¿Quién está disparando? Ah, ya las vi. Ya vi mi arma. A ver, Elisa, ¿ya tienes arma? Ya. Tienes gente. ¿Yo? Sí. Tienes gente. ¿Dónde? Ok. No sé, no la veo. Ay, ni yo. Ay. Elisa, ¿dónde estás? Ahí está, lo bajé. Era solo uno. Remátalo. ¿Quién dispara? Yo. Nosotros. Mira. ¿Quién me disparó? No sé. Aquí adelante. Ahí hay uno. Ahí está. Ya no tiene escudo. A ver, inténtalo matar. No, vente para acá. No, no, no. Ay. Eh. De otro lado. Dejo de mis hermanos. ¿Quién lo mató? Ahí está, maté a su otro compadre. No me dejan matar a nadie. Ah, ¿tú lo mataste, Elisa? Sí. Mira, acá tenía... Ya había uno, ya había uno. Acá está. Acá hay escudo. No vayas a matar al bot. Ay. Acá hay otro. No manches. A ver, hay que... A ver, Elizabeth. Mátalo. Mátalo, ¿por qué? Sí. Yo ya no tengo balas. Me voy a ir a buscar. Ay. Ok. Elizabeth, acá está. Acá está. Ay, bueno. Ya lo maté. Voy a agarrarme sus armas. Bueno, Elisa, ve a rematarlo. Ahí está. Ya no puedo. Yo estoy agarrando. ¿No tienes balas? No. A ver, yo voy. Está acá. Mientras yo busco balas. Se está escapando. ¿Dónde está? Acá. Ahí. Mientras voy a agarrar balas. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Y remátalo. Ya lo maté. Eso. Ahora hay que ir a esta casa. ¿De qué casa? Ahí está. A esa casa, la que firmaste. Vengan, por acá se sube. Ahí no puedo subir. ¿Por dónde? Por acá. Por donde ya estoy. Mira, acá hay más escudos. Ahí. Ya subí, ya subí. Para que tengan 50. Vénganse. Vámonos en un taxi. ¿En qué taxi? Ah, sí. Carro y todo. Espérate. A ver. A ver. Súbete, Elizabeth. Ya, vamos. Lista. Y esos meteoritos que están... Vean, no. Ay. Ay, pobrecito. Te lo volaste, no manches. Sí, pero nos puede matar luego. No. Yo pensé que eran buenos. Creo que hoy disparo. A ver, bájense. Ay, cómo me va. Vamos a activar esto. Ah, su. ¿Qué? ¿Quién es ese? ¿Contrato aceptado? Es para... Nos van a dar dinero por matarla. ¿Y dónde está? Está aquí cerquita. A ver las... Bueno, pues aquí no están. No, no las... Entonces, agarra un auto. ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, mi taxi! Ah, acá está el taxi. Sí. ¡Ay, no! ¡Un lobo! ¡Ayuda! Listo. Ah, sube, Elizabeth. Carne. Ahí está, súbanse al taxi. Elisa, súbete. Con su carne. ¡No, mi carne! Dejé ahí mi arma, no. Pero tengo mucho más. ¡Uh! A ver. Mira, acá hay algo que nos da poderes. ¿En serio? Sí. A ver. Ábrele, Elisa. ¿Yo? Sí, ábrele tú. A ver. ¿Cómo lo abro? Ya. Ahí está. ¡Ay! Ahora agarra esto. ¡Jame! Agárralo y dispara. Es algo de atrás. ¿Cómo? ¡Dispara, dispara! Con... Pues con este. ¡Ah! ¡Aso! Elisa se volvió su casa y allí. Oiga, vi a alguien allá, vi a alguien allá. ¿Dónde? Allá. ¿En dónde? Acá sí lo vi. ¿Segura? Sí lo vi pasar por allí. ¿Qué tal si era un lobo? A lo mejor Elisa quiere más carne. ¡Ah, no! ¡Sí hay gente ahí! Te dije. Deja de, robó el arma. A ver. Tenía esta arma. Acá hay otro subfusil. ¡Ay! ¡Ay, dispara! ¡Ay, no! ¡Ay! Tengo un arma dorada. Vengan, acá está. Yo bien tenés. ¡Ay, gente! A ver, ¿quién lo mata? A ver, ¿quién se queda aquí? ¿Elisabeth lo mató? Yo no puedo. No tengo arma. Hola, Elisabeth es potente. Listo. Tienen balas. Yo muy pocas. Oigan, me indica una... ¿No tienes balas de escopeta, Elisa? ¿Una mona pedora? Ah, mira, acá hay balas. A ver, ¿dónde? De escopeta. Yo no los veo, niños. Ah, ya los tengo. Ahí está. Ya tengo balas de escopeta. Vénganse. Hay un escudo. Llévatelo. Mira, acá hay un airdrop. No, aquí hay un botiquín. ¿Qué es eso? Ah, nos va a dar algo chido. Ay, no me dejo ahorrar. No voy a gastar mis jame jame. Ah. Está aquí arriba del árbol. Destrúyelo. ¿Dónde están, niños? Sí. Con el pico. Con mi jame jame. Niños. No, lo maté. Ya los vi, ya los vi. Es que no hacen nada. Mira, ahí está, ya cayó el airdrop. ¿Quién cayó? Esto. Mira, ¿quién quiere esta escopeta? No, 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 no. Me voy a llevar este escudo. ¿Qué es eso? Una moto. Ahí está, ahí tienes la escopeta. Ahí está. Ah, venganse. A ver. Oiga, no tengo... ¿Ahora para dónde vamos? No tengo balas. Vamos acá donde caímos otra vez. Mira, se están acercando los del contrato. Venganse. Para acá. A ver. ¿Dónde están? Por aquí va a haber enemigos, ¿eh? ¿Los del contrato? Sí. Oye, qué... ¿Y los del contrato son pros? Ay, ya los vi, creo. No manches, ahí hay gente. Vamos. Ahí está. Ya había uno. Ahí hay otro. Allá por donde marqué ese escudo. Aquí está la prom. Elisa mató al del contrato. No manches, ya no tengo balas. Ahí está. Vámonos de aquí ya que aquí está la torrenta. Oigan, me quedé sin balas. ¿De qué? Sin balas de esta cosa. Apúrele. De su fusil. No, pues no dispares, pues. Ahí está. Vámonos. Ya te dejé balas. Quedan 18. Ya recargaron. Ay. No tengo balas. No, no, no. Pero sí te... Ábrelo tú, pues, Elizabeth. Uuuh. Te dejó un circo. Una granada. Elisa, ¿qué haces aquí afuera? Protegiendo. Mira. Ay, Elizabeth. No, no hay gente. Sí, ahí hay gente. Vamos por ellos. Ya me agasé mis balas. No quiero ser mis balas. Ya los vi, están acá abajo. Ahí está acá. ¿Acá abajo? Sí, hay muchas. Ayuda. Ah, mi subfusil. Se bajaron a los dos y ni me dejaron. ¿Quién mató al otro? Yo. Ahí hay otro. Disparan, disparan. Mira, deja que lo mate, Elizabeth. ¿Dónde está? Y si necesita ayuda. A ver. Mírale, Elizabeth. Lo voy a dejar sin escudo para que lo mates. Dale con la escopeta si quieres. Mírale. Mírale. Ahí está. Ay. Mira. De nuevo están disparando. ¿De dónde? De atrás, ¿no? Sí, de atrás. Está allí. Ahí viene. ¿Dónde está? Viene acá. Cayó por acá. Está ahí arriba. ¿Quién lo mató? Yo no fui. Ayuda. Otra vez. Me caí al agua. No pasa nada si te caes al agua. ¿Quién se lo mató? Yo fui. Ay. Te están disparando. Te están disparando. ¿Y quién hace dónde? A la lancha. ¿A la lancha? No, yo no sé manejar. Ok. Uy, ese cansa. Súbete, Elizabeth. Súbete, Elizabeth. Súbese. Y maten al que está aquí. Yo no veo. Ay, a la lancha. Está ahí enfrente. Látenlo con escopeta. Listo. Listo. Ya lo matamos. Ya. Ya. Ahí está. Vámonos. Ahora nos vamos a ir a la zona. Vámonos en esta camionetita. Ay, ya la chocaste. Bájense. Ay, cómo me bajo. Listo. Tómame, bajo. Eh, cómo te bajaste con el carro. Ay, ya no me acuerdo. Ay. Ahí está. Y ahora vente a la camioneta. Súbete a la camioneta. A la camioneta. Súbete. Ahí está. Yo y yo vamos protegiendo a Elizabeth. Ustedes, si ven gente, le van disparando. Miren, acá hay gente. Pero yo ya no quiero ir. Mira, aquí están. Ya la ve, ya la ve. Atropellado. Párale. Te voy. Es lo que quiero hacer. Bájense. Ya. Había otro. Perdón, ¿dónde? Ah, no. ¿Por acá? Súbanse a la casa. ¿De la casa? Allí hay gente. Allá. Ahí. ¿Y si es el último? Ah, sí, es el último. ¿Vate, Lelisa? Sí. Lo ganamos. Ganamos. Y te hiciste el último aquí, Lelisa. Yo me hice solo dos kills, pero... Está bien. Bueno, Guzmansitos, hasta aquí el video de hoy. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Si quieren más videos de Fortnite, denle like y suscríbanse. ¡Adiós!